mi hermano ven acá mi hermanito bebé me acabé de encontrar este bolsito mi hermano mira gucci la silla está vacilado habla suavecito hermano se ve que es un gringo mi hermano se ve que es un gringo dame 30 pesos para que te quede como no he bajado bandera lo que tengo son 4 pesos aquí no sé si te sé mi hermano 4 pesos pero mi hermano bebé no he bajado bandera y tú sabes que se lo he encontrado y si me pueden huir a mi con eso pero rápido 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 que de pronto me viene está buscando dame los 4 pesos y pero toca lo que está pesadito debe tener algo bueno ahí está buscando por aquí hablamos hoy ah 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 ah